Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del tráiler de la serie Ruzgar el Tepe. Selma le contará a Halil los sentimientos de Zeynep. ¿Qué tan fuerte es la atracción entre Halil y Zeynep? ¿Qué pasará entre Alper y Zeynep? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep quiere que Halil se vaya. Cada tiempo que pasaba hacía que Zeynep hablara sobre su amor. Halil dijo que esa fue la única razón por la que Zeynep se escapó. Halil dice que se le ocurrió algo. A Zeynep le preocupa que él también comprenda sus sentimientos. Halil preguntó a Zeynep si lo que pensaba era cierto. Sin embargo Halil le preguntará si Zeynep simplemente está enojada. Mientras limpia la habitación, Zeynep cae sobre Halil. Cada vez que Zeynep se acerca a Halil, los latidos del corazón de Zeynep aumentarán. Por este motivo Zeynep hará todo lo posible para que Halil se vaya. Halil regresará a la granja. Zeynep dirá que puede trabajar cómodamente ahora que Halil se ha ido. Halil se enterará de que Zeynep pasará la noche en ese pueblo. Se revelará que Halil en realidad regresó a la granja para recoger algunas de sus pertenencias. Halil aparecerá con un ramo de flores en la mano. Halil dirá que quiere conocer mejor a Zeynep. Halil se volverá loco cuando vea a Zeynep y Halper juntos. Prepárate para ver a Halil, que está celoso de Zeynep. Halil le dirá a Zeynep que habló con Selma. Halil incluso hablará con Selma sobre si Zeynep tiene algún problema. Sin embargo Zeynep pensará que Selma le está hablando de amor a Halil. Zeynep verá a Halil limpiar las ventanas y mojar accidentalmente a Halil. Halil y Zeynep son como un imán irresistible el uno para el otro. Veremos un episodio muy divertido. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.